Muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo video. Como notarán, una producción distinta. De a poquito la vamos a ir mejorando. En este caso quería mejorar el audio, por eso el micrófono. Les pido desde ya mil perdones por el tema de la sombra que tengo atrás, pero bueno, dentro de lo que pude hacer tengo una luz enfrente, que es la única luz que tengo en la parte más grande de la casa, en donde puedo filmar. Pero, muchachos, nosotros no somos ESPN, entonces la producción ya saben por dónde nos las podemos pasar. ¿Está? Pero espero que les guste este formato. Cualquier cosa, me dicen, che Pablo, tenés que arreglar esto, esto, te recomiendo esto y esto. Y yo, por supuesto, lo tomo como consejo. En un nuevo video, en donde primero que nada les voy a pedir que dejen su like, que dejen su suscripción y que ya vayan dejando el comentario con respecto a esta nueva puesta en escena. Pero, sobre todo, tema like y suscripción. Porque, muchachos, estamos teniendo cerca de siete mil, ocho mil reproducciones por video. Que me parece un golazo y es espectacular y estoy totalmente agradecido. Pero, flaco, somos 2.200 suscriptores. Hay que empezar a subir ese número, ¿eh? Así que, antes de que arranque el video, dejan su like y dejan su suscripción, que es totalmente gratuito. Muchachos, no tienen que poner ni un mango para esto. Así que, me dan una mano enorme a mí, dejando su suscripción y activando la campanita para que cada vez que subo un video, les llegue la notificación de que un boludo como yo estuvo grabando en vez de estar laburando. Entonces, vamos a alargar, sin dar más vueltas, con este nuevo video que es por y para ustedes. ¿Por qué? Porque hace una semana dejé colgada una consigna en Twitter, en Instagram y en TikTok para que ustedes me hagan preguntas a mí y yo las responda en este video. Bueno, elegí 10 preguntas para empezar. Si a ustedes les gusta la sección, vamos a ir con más contenido en un próximo capítulo. Este es el capítulo número uno. Si ustedes responden bien, vamos a tener otro capítulo de nuevo. Elegí 10 preguntas, como para no hacerlo tan largo, y que no sea un video de media hora, de muchos temas, de muchas áreas. Preguntas futbolísticas, preguntas sobre mí, preguntas sobre la carrera que estudié. Así que, sin dar más vueltas y con su like, y con su suscripción ya puesta, vamos a arrancar con el video. Bien, me van a ver que voy a mirar para acá abajo, porque tengo la computadora con las preguntas anotadas, en las imágenes que fui recortando. De todas formas, ustedes las van a ver aquí en la pantalla. Arrancamos por la pregunta de Tommy Petraca, que por Instagram nos consultó. ¿Cómo te surgió esa idea de subir contenido de fútbol en redes? Bueno, primero que nada, Tommy, gracias por la pregunta. A ver, la idea me surgió porque, bueno, como muchos saben, yo estudié periodismo y estoy laburando en muchos medios más tradicionales, ¿no? Llámese radio, llámese televisión. En la televisión todavía no me tocó trabajar, pero sí en radio. Y creo que el contenido, ya porque el público es distinto, porque la radio la suele escuchar gente más grande, el contenido se entrega de otra manera, ¿no? Pero yo como que me quedaba con ganas de tener un ida y vuelta un poco más presente, ¿no? Con el público, con la audiencia, que sabía que podía conseguir por estos medios, por TikTok, por Instagram, por Twitter, y aparte, porque un periodista o cualquier persona creadora de contenido tiene que crear su propia audiencia, ¿no? Entonces, uno se tiene que empezar a desenvolver en las redes sociales como un periodista independiente, ¿no? Yo, si bien puedo trabajar para este medio, para este medio, para este medio, tengo que trabajar a Pablo Chucrel también, ¿no? Como periodista. Entonces, me surgió la idea de poder adentrarme y de poder expresarme capaz de otra manera en los medios de comunicación digitales, en las redes sociales, y la verdad que ustedes respondieron muy bien, la gente acompañó, si bien las redes sociales no son para cualquiera, y esto lo digo siempre, porque hay muchísimo hate en las redes sociales, hay que bancarlo mucho, y es difícil, repito, no es para cualquiera, es un mundo que no tiene fin, ¿no? Yo arranqué por TikTok, después me pasé a Twitter, empecé a darle un poco más de cabilla de Instagram, y bueno, ahora con YouTube, tenés una baraja muy amplia de posibilidades para expresarte y de distintas plataformas en donde cada uno puede elegir seguirte o no, pero creo que es un mundo en donde agradezco haberme metido porque te da mucha más libertad de expresión que capaz los medios más tradicionales. Pasamos ahora a una pregunta más del ámbito del fútbol, algo de lo que también me preguntaron un montón. Acá la pregunta es de Mati Mestres, un enorme saludo para Mati, que también me pregunta por Instagram. ¿Con qué estilo de juego te identificas más? ¿El de Farré, el de Bobaglio o el de Gandolfi? Me parece recontra interesante esta pregunta, y la elegí por sobre muchas que tenían relación a esto. Hoy, grabando el video hoy, me es difícil capaz identificarme con un estilo de juego. ¿Por qué? Porque creo que el único que hoy tiene marcado un estilo de juego, a pesar de que no lo esté representando muy bien, es Lucas Bobaglio. ¿Por qué? Porque es un técnico capaz con mayor experiencia, que tiene un poco más trabajado lo que quiere mostrar, pero me parece que hoy no tiene capaz las herramientas para poder reproducir eso en la cancha. Se ha equivocado mucho en estas últimas fechas. Ahora, me parece que Farré se va encontrando en un estilo de juego que me gusta mucho, que es este nuevo 4-1-3-2, que Belgrano mueve un poquito más la pelota con los jugadores que tiene, que a mí me gustan mucho. Y después creo que en Talleres, por ejemplo, hay un plantel más o menos, no sé si decir desperdiciado, pero al que se le puede sacar mucho más jugo. Por estilo de juego, creo que el de Belgrano hoy, el de Belgrano de hoy, de los últimos partidos, el del partido con Huracán, el del partido con Gimnasia La Plata, con ese me siento más identificado, porque es tener mucho más la pelota, tampoco ser tan directo, porque Talleres, por ejemplo, tiene la pelota, pero es mucho más vertical. Por supuesto, por los jugadores que tiene, ¿no? Porque si Belgrano tuviese los jugadores que tiene Talleres, debería jugar también un juego más directo, pero no lo hace. Por eso, creo que me identifico un poco más con el estilo de juego de este último Belgrano, como para redondearlo en un equipo. Ahora, por las decisiones técnicas y la identidad de cada uno de estos tres técnicos, me parece que Bobaglio es el que más se asemeja a lo que yo pienso. Ahora, creo que, como dije recién, no sé si tiene las herramientas como para poder lucir lo que piensa, ¿no? Me parece que es algo demasiado estructurado para lo que verdaderamente él tiene en su plantel. La tercera pregunta me la hicieron un montón también. El primero que me la hizo fue Lucas Pucheta por Twitter. Un gran abrazo, Lucas, para vos y gracias por la pregunta. Y me consulta, ¿qué recursos traerías para Talleres, Belgrano e Instituto? Otra pregunta recontra interesante y con millones de opiniones y quiero que ustedes me dejen la suya en los comentarios como cada una de las preguntas que voy poniendo porque, por supuesto, me interesa saber su opinión. A ver, para Talleres hoy creo que es recontra necesario primero un lateral derecho para reemplazar a Benavides o para darle competencia a Benavides y que éste tenga que mejorar por el simple hecho de tener un futbolista que le viene comiendo los talones atrás, sea mejor o no. Y también traería un volante central. A ver, entendiendo de que capaz no se use la opción de compra de Alan Franco si no está Alan Franco te quedás con Olive, con Ortegosa y para mí ahí queda muy desnudo Talleres en la mitad de la cancha le hace falta un compañero Villagra y creo que es, si no vas a comprar a Alan Franco ir a buscar un volante central. Pero después de eso creo que cuando se recupere Vicente Fernández y ya tengas dos laterales izquierdos no tenés que buscar mucho más. Así que yo diría un lateral derecho y un mediocampista central. En Belgrano creo que la cuestión pasa por terminar de rellenar el plantel. Me parece que hoy Farré tiene un buen once al que le hacen falta variantes. Primero traería un delantero central para que compita y que pueda alternar entre Vegetti, Jara y por supuesto este refuerzo que caería no porque Vegetti y Jara tengan que salir porque me parecen dos grandes jugadores que tienen recontra merecido el puesto sino porque se te refría uno y no tenés a quién poner porque el resto no está a la altura. Por otro lado, lo mismo me pasa con Santiago Longo. Tengo que traer un refuerzo para Longo. Si me refría Longo, ¿quién pones ahí? Ramírez no sirve. Rojas no es de las características. Un cinco más tapón. Y por otro lado, un central más. También para aceitar el tema de la competencia. Creo que Belgrano anda bien en líneas generales desde el once titular pero, repito, le hace falta variante. Así que traería refuerzos para rellenar el plantel. Y nos vamos a Instituto. Creo que la Gloria se asemeja un poco a lo que dije recién con Belgrano de terminar de rellenar el plantel, de encontrarle variante y de darle competencia al equipo titular que para mí es bueno que todavía no se encuentra en esa colectividad que uno busca en el entendimiento colectivo del equipo y por eso no está jugando muy bien porque individualmente creo que tiene buenos jugadores. Pero yo traería un volante central sobre todo un cinco más de contención como decíamos recién con Longo lo mismo para la Gloria y también traería un futbolista por afuera. Me parece que hoy, si bien Graziani por momentos demuestra de que está para jugar en primera división me parece que desde lo físico le falta a mi cuello no me convence a Grego Rodríguez no le dan minutos entonces un jugador por afuera y después un recambio para Maravilla Martínez que me parece que hoy Instituto no tiene. Siguiendo con la idea de los refuerzos acá la Superdisco por Twitter me pregunta ¿Mejor y peor refuerzo de talleres en el 2022? Bueno, a ver, como mejor refuerzo yo creo que sacando lo que fue la lesión de estas últimas semanas para mí Juan Rodríguez pisó muy fuerte y fue algo vital para la necesidad que tenía talleres en ese puesto creo que por necesidad Juan Rodríguez fue el mejor refuerzo ahora, por impacto por lo que significa el jugador y por lo que puede ser capaz una futura venta creo que sin lugar a dudas todos nos terminamos quedando con Ramón Sosa pero yo sostengo que por la necesidad previa y por el impacto que tuvo en las primeras fechas del torneo Juan Rodríguez para mí fue el mejor refuerzo o el más atinado de talleres en este mercado de pases y el peor a ver, no sé si podemos decir un peor va muy poco tiempo los jugadores capaz todavía no se han terminado de adaptar pero voy a decir de Pietri capaz un jugador del que se esperaba mucho porque venía de Brasil un fútbol más trabajado distinto y a mí todavía no me demostró nada como para poder ser titular en talleres o pelearle un puesto a los grandes jugadores que tiene el equipo de Gandolfi hoy en sus líneas volvemos a lo que son las preguntas con respecto al periodismo que me encanta y les agradezco porque me hayan hecho este tipo de preguntas también porque me parece muy interesante que ustedes también lo sepan porque sé que me sigue mucha gente que quiere empezar a estudiar periodismo y es importante que sepan lo que significa acá Manu que me pregunta ser periodista deportivo significa renunciar a tu camiseta al club del que sos realmente hincha mira Manu la cuestión es la siguiente uno cuando empieza a estudiar periodismo o cuando empieza a practicar el periodismo en realidad por lo menos esto es lo que me pasó a mí empezás a ver las cosas de otra forma empezás a verlas de un lugar mucho más neutral a no ser que elijas el camino del periodismo partidario que es algo que yo banco al que lo hace pero que nunca haría yo nunca me ataría y me encerraría me encasillaría en cubrir a un club a pesar de que sea hincha o no creo que el juicio se te termina por momentos violentando porque terminás defendiendo de más siempre al club de tus amores y al que siempre quisiste es decisión de cada uno yo creo que particularmente en el periodismo de Córdoba esto existe mucho hay demasiado periodismo partidario pero sostengo yo entiendo a la gente que lo hace porque capaz uno no se puede despegar de los colores de su camiseta cosa que a mí particularmente no me pasó ya voy a responder la pregunta de qué equipo soy hincha así que quédense ahí metidos pero no necesariamente te lleva a tener que dejar la pasión de lado a ver ¿por qué? porque podés elegir el camino del periodismo partidario que te va a cerrar muchas puertas si es cierto porque para ningún canal de televisión o ningún programa de radio a no ser que cubras a tu club van a tomar un periodista partidario porque está claro que el juicio lo vas a tener totalmente nublado y la gente no te va a escuchar hablando de otros equipos porque saben que sos hincha de tal sobre todo en Córdoba un hincha de Belgrano nunca escucharía hablar de Belgrano a un hincha de talleres a un reconocido hincha de talleres y viceversa lo mismo entonces para responder a la pregunta no necesariamente te conlleva renunciar a eso pero si vos querés tener más puertas si por un lado tenés que buscar de alguna manera encontrarte con esa neutralidad y respondiendo a esto anexando a la pregunta de Manu Antonio me pregunta también por Instagram ¿soy hincha de talleres? una pregunta que me hicieron un millón de veces justo elegí la de Antonio porque creo que fue el primero que me la hizo muchachos yo no soy hincha de talleres tampoco soy hincha de Belgrano y tampoco soy hincha de instituto si me asemejan mucho con talleres porque trabajo en ciertos medios para cubrir al club entonces estoy generalmente más empapado de información de talleres porque soy el encargado de entregársela al oyente ahora para que se queden tranquilos no soy hincha de ninguno de los equipos de Córdoba o podría decirse que soy hincha de los tres porque soy más hincha del fútbol cordobés que de otra cosa toda la vida o durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia fui hincha de independiente porque mi viejo era hincha independiente porque su tío que nació en Buenos Aires lo hizo hincha de independiente hasta los 17 18 años es decir antes de empezar a estudiar periodismo yo era un hincha recontra termo recontra termo que gritaba que lloraba un espanto un horror hoy ya después de 5 o 6 años de haber estudiado y de haber empezado a trabajar me di cuenta de la pelotudez que es ser hincha de un equipo de fútbol ustedes capaz me putearán del otro lado pero no hay nada peor y no hay nada más estúpido que ser hincha pero es algo incontrolable y yo lo entiendo porque yo también lo fui ahora agradezco poder ver hoy el fútbol desde otro lado lo pasional se me fue imagínense que hoy si juega Belgrano Independiente quiero que gane Belgrano con Talleres lo mismo con Instituto lo mismo y ya ha pasado y a mi sinceramente ya no me interesa ni me mueve porque veo el fútbol de otra manera y hoy que cubro a los cordobeses quiero que le vaya bien a los 3 que particularmente están en primera división y lo mismo me sucedería si Racing de Córdoba asciende a primera o si le toca cruzarse por ejemplo en Copa Argentina con Independiente ¿se entiende? ahora me preguntarás si juega Talleres Belgrano Talleres Instituto Belgrano Instituto ¿por quién vas? no me interesa que gane el que tenga que ganar y el que mejor juegue dicho partido corta pasamos a una pregunta para los hinchas de la gloria Jair Cardoso que me pregunta por Instagram ¿para vos mantiene la categoría Instituto? bueno esta pregunta que me la hizo hace dos semanas capaz hace dos semanas te respondió una cosa y hoy capaz te respondo otra yo creo que ninguno de los 3 de Córdoba va a perder la categoría este año creo que hay equipos que están mucho peores que tanto Instituto como Belgrano como Talleres y creo que a medida de que vaya también Instituto encontrando esa regularidad que no se consigue que no se compra de un día para el otro sino que le va a costar probablemente acostumbrarse ¿por qué? porque Instituto si tiene algo a diferencia de Belgrano y de Talleres es que tiene un plantel inferior en cuanto a la jerarquía ¿no? a Belgrano le tocó arrancar muy bien el campeonato después bajó después volvió a subir Talleres arrancó muy arriba bajó y ahora parece estar subiendo de nuevo y lo mismo le ocurrió a Instituto que fue una calecita de arriba para abajo todo el campeonato cuando encuentre esa regularidad yo creo que Instituto no va a tener problemas para mantener la categoría suscribo y vuelvo a repetir no va a descender Instituto tampoco Belgrano y ni siquiera Talleres por lo menos este año yo sigo sosteniendo que hay equipos que en la tabla anual van a estar mucho peores dígase Unión dígase Independiente y que en cuanto al tema de los promedios en la Copa de la Liga se van a decidir muchas cosas porque ojo con ese torneo es un torneo corto en donde los equipos capaz más humildes apuntan a un campeonato o apuntan a pelearlo porque no necesitas tanta regularidad como si en la Liga Profesional que son 27 fechas acá son muchas menos y sobre el cierre de año también con equipos grandes que ya no juegan copas la cosa empieza a ser mucho más peleada pero no se precipite el hincha de instituto porque van 14 fechas y sacó un buen colchoncito de puntos que tendrá que seguir buscando estirar con el correr de la Liga Profesional pero todavía falta otro torneo así que calma volvemos a las preguntas de Twitter y anexando todo lo que es la parte deportiva cordobesa acá el comandante del depietrismo me pregunta por Twitter ¿pensás que algún club cordobés saldrá campeón a corto plazo? esto es una pregunta muy interesante por supuesto porque creo que el hincha del fútbol cordobés ya está desesperado por un título es la necesidad que encuentra dentro de la competitividad que fue metiendo con el correr de los años y sobre todo por el último año porque nos encontramos con un talleres llegando a la final de la Copa Argentina compitiendo en Libertadores y tanto Instituto como Belgrano siendo los mejores equipos de su categoría ahora sí creo que los equipos de Córdoba con este formato nuevo que lo dije recién con el tema de la Copa de la Liga tienen que apuntar a ese torneo porque hoy es difícil competirle a los equipos más grandes con planteles más extensos en la Liga Profesional porque si hay algo que todavía no han reforzado tanto talleres como Belgrano y como Instituto que lo dije hace un rato es el tema de la regularidad que es algo importantísimo en un torneo tan largo ahora Copa de la Liga que es más corta que te involucra mucho menos de este factor de la regularidad creo que al apuntar ahí como también a la Copa Argentina por ejemplo si me imagino que uno de los cordobeses pueda tener un título en el corto plazo a ver sin ir más lejos Talleres estuvo dos veces a un partido y a pocos minutos en un caso a una tanda de penales de salir campeón de la Copa Argentina con lo que representa eso no me cabe duda de que tienen con qué lograrlo hay que saber competir en ese tipo de torneos más cortos que le dan mayor posibilidad a estos equipos humildes y de plantel menos extenso que no necesita como digo tanta regularidad como si una liga profesional en la que siempre tienden a terminar peleando Racing Boca River y esos equipos que van apareciendo con una grilla de jugadores con muchísima más jerarquía otra pregunta que se repitió mucho en este caso Nico Mancilla16 me la pregunta por Instagram abre el debate ¿quién tiene el mejor 9? ¿Belgrano Talleres o Instituto? a ver vamos a tomar a Michael Santos a Pablo Vegetti y a Maravilla Martínez creo que la pelea se reduce a dos a Michael Santos y a Vegetti y yo siempre respondo de la misma manera en esta pregunta es dependiendo el gusto de cada uno y esto no es de tibio sino que es primero para elegir un 9 uno tiene que analizar su equipo hay equipos a los que le sirve mucho más un 9 como Michael Santos que sale a jugar que es más correteador y hay otros equipos que le sirve mucho más un 9 como Pablo Vegetti por ejemplo los tenés que poner a jugar en Boca a Boca le va a servir mucho más un 9 como Vegetti que un 9 como Santos y a River le va a servir mucho más un 9 como Santos que un 9 como Vegetti ¿se entiende? tiene mucho que ver con el sistema de juego que tiene particularmente el equipo en donde participan en mi caso me gustan más los 9 que salen a jugar ¿no? creo que Vegetti tiene por sobre Santos algo que el uruguayo no tiene que es la contundencia Vegetti tiene un equipo que llega mucho menos al arco de lo que lo hace Talleres tiene una efectividad mucho más pronunciada ¿no? no es lo mismo que tu equipo llegue 10 veces al arco por partido y vos hacer 2 goles a que tu equipo llegue 4 veces al área por partido y hacer 2 goles ¿no? yo creo que Vegetti en esto está un pasito arriba de Santos pero en el resto a mí como jugador me parece mucho más completo el uruguayo y vuelvo a repetir es la calidad de 9 que me gusta a mí a mí me gusta más un 9 como Beltrán por ejemplo para volver a la comparativa del Boca-River que Benedetto ¿se entiende? y la última pregunta la décima la última que vamos a tomar en esta sección espero que les haya gustado vamos a cerrar con algo interesante quiero que dejen su like y quiero que dejen su comentario con respecto a todas las preguntas o las que quieran responder y putenme si tienen ganas porque para esto sirve cerramos con la pregunta de Pornchettino en Twitter ¿hacete un uso ideal de los 3 clubes de Córdoba? bueno voy a elegir hacerlo por gusto ¿está? no lo voy a hacer por presente ojo porque es muy distinto porque cambiaría demasiado si fuese por presente hacerlo por gusto voy a hacer un 4-2-3-1 ¿está? para elegir a los jugadores que para mí y que más me gustan a mí y que conformarían de la mejor manera el once con el que yo jugaría al arco creo que acá podría ir cualquiera de los 3 arqueros pero yo me voy a quedar con Guido Herrera porque me parece un arquero que juega muy bien con los pies y para mí en el arquero eso es imprescindible en el fútbol de hoy que el arquero juegue bien con los pies es importantísimo ¿está? me podría quedar con los hadas porque creo que en la característica de reflejos y esa cuestión están muy muy equiparados con Herrera pero me voy a quedar con Guido por el juego de pies lateral derecho capaz hace un tiempo te decía Giuliano Cerato porque el torneo que hizo en la primera nacional me encantó ahora bajó terriblemente el nivel en la primera división así que me voy a quedar con uno que capaz un poco polémico Gabriel Compañucci ¿por qué? porque me gustan esos laterales que van que van al ataque Compañucci al ser más lateral volante tiene esa vocación de ir de pasar mitad de cancha siempre así que me voy a quedar con Compañucci en la saga central hay uno para mí que es totalmente indiscutible que es Juan Rodríguez sin lugar a dudas me voy a quedar con el ex defensa y justicia que tiene una solvencia para jugar terrible la verdad que me gustó muchísimo no lo tenía yo del año pasado y estos pocos partidos jugó en talleres la verdad que me encantó y el segundo central creo que está muy peleado pero me parece que hay un jugador que por los rendimientos y la regularidad que tuvo se lo merece que es Fernando Alarcón está y en el lateral izquierdo me voy a quedar con Seba Corda capaz la posición más floja de los cordobeses lateral izquierdo capaz los dos laterales porque todos han bajado su nivel pero Sebastián Corda de ese lado me parece que está para rendir bien mitad de cancha para mí hay un doble 5 que sale de manual que es Longo Villagra acá no me presto discusiones creo que son los dos mejores jugadores de la mitad de cancha que hay en el fútbol de Córdoba y Longo que fue demostrando que le costó un poquito la adaptación pero que hoy ya se acostumbró a lo que es la primera edición y bueno de Villagra ni hablar que es un jugador para verlo sentado en un cine terrible futbolista los tres por delante también los tengo clarísimos el señor Ramón Sosa por derecha a pesar de que me gusta más por izquierda pero lo voy a poner por derecha por los jugadores que voy a poner a un costado y si vieron uno de los últimos videos que subí en TikTok van a entender por qué hago esto Rodrigo Garro y Brunito Sapelli dos jugadores que para mí no pueden faltar en mi equipo me van a putear porque no pongo a Baloye me van a putear porque no pongo a tal no se discute Rodrigo Garro Bruno Sapelli dos jugadores para mí que son imprescindibles en cualquier equipo y que si tenés una mínima neurona para poder ver fútbol son jugadores que no pueden faltar y que para mí se pueden complementar de terrible manera me encantaría verlos jugar juntos sé que no va a pasar nunca pero me encantaría verlos jugar juntos y bueno en la parte de arriba como número 9 ya lo hablamos recién yo me voy a quedar con Michael Santos porque creo que capaz en este equipo serviría mucho más pero tranquilamente podría jugar también con Pablo Vegetti pero por gusto futbolístico lo pondría a Michael Santos como número 9 muchachos espero que les haya gustado el video espero que me hayan dejado su comentario que hayan respondido las preguntas junto conmigo les vuelvo a repetir dejen su like y dejen su suscripción no sean ortivas la concha de su madre ¿está? quiero que dejen su like quiero que se suscriban porque somos 2300 o estamos por ahí y quiero que sigamos creciendo porque las reproducciones son muy altas y los suscriptores son un poco bajos así que me ayudan un montón para poder seguir creciendo en el canal espero que les haya gustado el video les agradezco por sus preguntas les pido perdón a quienes se quedaron afuera pero si le meten al botón de like y a las suscripciones se viene la parte 2 de estas preguntas de la gente que son los responsables de hacerme crecer en el canal nos vemos muchachos y como siempre aguanta el fútbol de Córdoba ¡Gracias! ¡Gracias!